¿Y la actitud, amigo, con la que mañana podremos presentarnos a nuestro servicio, a nuestra iglesia local? Pues, tenemos una traición. Yo le invitaría a cualquier cristiano, sea presbiteriano, sea luterano, sea pentecostal, no se vaya al 1517. Váyase más para atrás. Váyase a los primeros siglos de la iglesia. Y después analice al 1517. Y después analice la reforma. Y después analice de dónde salió el pentecostalismo. Analice de dónde salieron los bautistas, los puritanos. Analice sus movimientos. Vea la diversidad teológica que hay y llegue a conclusiones. Conclusiones sanas. Mañana tenemos que ir a nuestras iglesias pidiendo la misericordia de Dios, porque entre tanta división también hay mucha confusión. Y esperemos que el Señor, pues, tener la actitud de sí, sí, claro, como protestante es que muchos debaten si que tú puedes celebrar o no puedes celebrar. Si usted quiere celebrar, al menos vaya agradecido que la gracia de Dios la alcanzó. Y por la fe usted alcanzó la salvación en Cristo Jesús. Y deleites en el verbo encarnado, en Cristo. Conozca más a Cristo. Yo creo que esa es la verdadera reforma. Conocer a Cristo y vivir prácticamente lo que Él demanda. Y conocer su esencia, verlo a Él, humillarnos ante Él. Esa es principalmente, yo creo, que el pensamiento que cualquier cristiano, porque antes de cualquier etiqueta, tiene el nombre de cristiano y seguidor de Cristo. Que claro, esto, no estoy diciendo yo soy de Cristo, no estoy diciendo que nos enfoquemos en la persona. Porque decía un amigo, que cuando hubo mucho auge en este asunto de la reforma, él estaba cansado de los términos altos, de que la eclesiología, de que la imputación, de que esto y el otro. Él estaba cansado y dice que escuchó, sencillamente, a alguien leer que decía Jesús de Nazaret. Esa palabra, Jesús de Nazaret, no estamos hablando del glorioso, no. Jesús de Nazaret, el verbo encarnado. Para él fue un vaso de agua, solo oír ese nombre. Le dio paz y entender que Cristo se había hecho hombre y que lo amaba. Me ama a Cristo, realmente me amó y murió por mí. Entonces, yo creo que esa es la actitud que mañana, antes de todo, antes de celebrar un día, celebremos la encarnación del verbo, su muerte en la cruz y su resurrección. Así sea. Ay, qué hermoso consejo, amigo.